Bien amigos, continuamos Doctor Alfonso Morales Usted está más cerca del ring Así es, oye, violencia Aquí quería decir algo Pero ya, ya le dio miedo Mientras tanto vamos a ir Rápidamente La verdad Magadán, que yo no sé por qué le dio miedo No le dio miedo doctor, lo que pasa es que Él quiere ir a los hechos directamente Oye, es que sacó unos cuernos Que sustrajo de la plaza de Toros México Magadán Y cuando se le desenmascaró Quería camorra Magadán Aquí estamos A ver, a ver, a ver, di algo de eso Magadán Di algo de eso, por Dios Lo único que te puedo decir doctor Es que los rudos van directamente a la batalla Aquí lo tenemos Este es justamente Violence O violencia Enfrente a Solar Dos hombres que conocen los secretos De la lucha libre profesional Pero tu muchacho tiene más experiencia doctor Estás hablando señoras y señores Gilberto Magadán y Gusano de Seda Llanes De uno de los elementos que se compara la experiencia Con este gran elemento internacional Gregorio Núñez Como lo es Ricky Santana Es un luchadorazo Gusano de Seda Analista de lujo Gracias doctor Efectivamente Con esta toma preciosa De la toma del pingüino Está usted hablando de Solar I Un luchador de El estado de Jalisco Y es de Ricky Santana Ya me extrañaba Gregorio Ya me extrañaba Que no lo sacaras Si nada más Al más mínimo pretexto Gregorio Núñez Para darle vapor a los rudos Y eso Magadán se llama complot Aquí cabe la frase Porque usted lo pidió Cálmate ¿De cuándo acá Magadán? Sin que uno lo diga Se dedican a promover a los rudos Sé de todo ese bufete De especialistas en migración Para traer a los rudos Magadán Lo sé todo Magadán ¿Ya lo sabes todo doctor? Casi todo El clásico lo va a ganar El enorme equipo del América Magadán Ah caray doctor Pues la verdad es que Los pronósticos están divididos Sin embargo El América sigue siendo Uno de los grandes equipos Del fútbol mexicano Aquí señoras y señores Violence Doble palanca Los brazos Castigando extremidades Superiores Inferiores Castigando cervicales Espalda Todo lo que tú me digas Doctor japonesa Así es Así es Leonardo Magadán Aquí tienen ustedes Al internacional maestro De la lucha libre Profesional frente Oye porque este permanentemente Se la pasa señalando Que es muy colmilludo El halcón Guzano Bueno doctor Alfonso Morales Siempre es el luchador De Monclova Coahuila Pues dice que tiene Mucha experiencia Porque Chacho Herodes Es el profesor De este muchacho Y dicen que Todas las personas Que han aprendido Del Chacho Herodes Pues que son muy colmilludas Así es Enorme Rudo Chacho Herodes Creador de la máquina Asesina de Los Ángeles California Señoras y señores Leobardo Magadán Fíjate lo que dijiste doctor Enorme rudo Oye Magadán Oye Magadán Reconozco que también Entre tus huestes Hay gente valiosa Como tú Bien dicho doctor Sin comentarios Primera caída Toda la carne Viene el asador Aquí viene el halcón negro Dispara pistolero Pues que se le recuerde A los niños Que entran gratis A la arena México A la arena Coliseo O a la arena Puebla Menores de 12 años Acompañados de un adulto Y ahí te dejo A estos dos grandes Luchadores Leo Magadán Así es Aquí los tenemos Primera caída Ahí te lo dejo manito Trata bien Al del pelo largo Trata bien Al que tiene Urzuela Cálmate gusano Cálmate por Dios Es que dice Que iba a tratar También bien Al sobrino Del olímpico Pues ahí se lo dejo Óyeme Es con el que más compromiso Tiene el gusano Y tú sabes por qué Tú sabes por qué Cálmate doctor Pancarta señoras y señores De admiración Para el único Rudo De verdad De México Así es Aquí está justamente El halcón negro Saludando a propios Y extraños Escribas Y fariseos Dándole la vuelta A la esquina Este hombre Que está Sucumbiendo Cuando viene Látigo irlandés Sobre la cabeza Del olímpico Doctor Alfonso Mora Así es señoras y señores Aquí tenemos a Olímpico Algo que quieras decir Olímpico Esta lucha Se la dedico A mi tío Leobardo Como no Olímpico Tu saludo Ha pasado al aire Magadán Doctor Si llego con El ojo Morado Tú serás El culpable Si o no Lo dijo gusano Pues yo oí La voz del Olímpico Doctor ¿Verdad? Si Otoque a penas Gregorio Núñez Posira Magadán Acuérdate Que en Cuautitlán Iscali Oídos Castos Doctor Oídos Que no deben Escuchar Este tipo De comentarios Como los que Está haciendo Ricky Santana Ya dentro Del cuadro De batalla Pistolero Ya Si porque van a decir Que ahora eres Técnico Leo Es técnico Mugusano Es técnico Pues realmente Es un técnico Que sabe mucho De la lucha libre Profesional Pero dice Que es rudo Doctor Saben que Soy técnicamente Rudo Magadán Que técnica Utilizas Para impartir Tu cátedra La ruda Doctor Cálmate Cálmate Y ve nada más Aquí Este que es Super Astro Frente al Boricua Ricky Santana Y aquí tienen Ustedes el apoyo Para este que es Super Dado Que le dedica La lucha A Kevin Ricardo Gusano De Seda Llanes El hombre Que viene De Los Ángeles California A verlos Trabajar Ya que la semana Anterior Por ese rumbo Estuvo Super Dado Magadán Así es doctor Voces de privilegio Como es el gran Eric Cuando escuchas El bal De las mariposas El bal De las mariposas Con Eric Te dan ganas Magadán De volverte Cisne Pensé que ibas a mencionar A Rigo Tovar Y a Lupe El de Bronco El de Bronco A Chícale Magadán A Chícale Adolfo Temerario Ay Calma Aquel es Adolfo El Temerario Y tú eres Alfonso El Temerario Cálmate Magadán Que no soy Temerario Ni para cruzar la calle Señoras y señoras Vean nada más Como tratan A este que es Super Dado Una Una lucha Una lucha Muy dispareja No gusano Pues realmente Como David y Goliat Pero realmente Doctor Este luchador Super Astro Sale a flote Con esos movimientos Perfectos Leo Magadán Aquí viene Super Astro Dos contra uno Puede con los dos Entrada del halcón negro Empiezan las cintas El baile Señoras y señores Este es un mexicano Orgullosamente Portando los colores En el pecho Vean nada más Doctor Enorme Buena el de Olímpico La manera Como se mete Solar al Internacional Vámonos con este Que ha super dado Y así Proyecta Gusano de Seda Precioso movimiento Parece que se suspende En el aire Golpea fuertemente El mentón de Ricky Santana La espalda plana El tope sensacional De Olímpico La insolarina De luchador solar Y los rudos Han sucumbido En esa primer caída Leo Magadán Una excelente entrada Se registra En este inmueble Familias enteras Repetición De lujo Gusano de Seda Yañez Después del movimiento Que hizo Super Astro El dado de oro Sale De esta manera En tope suicida Sorprendió Al halcón negro Y vean ustedes Como hace Super Astro Parece que se extiende En el aire Parece que queda Suspendido Y ahí Lava la cabeza De inmediato Ricky Santana Se desmorona Le pone en la espalda Plana Así es Señoras y señores Ve nada más La forma Con el miedo Que les tengan Basta Magadán No es miedo Doctor Es simple y sencillamente Poner tierra De por medio Salvaguardar Vean esta toma Esto De verdad Es digno De un aplauso La tres Unidad de control Remoto Todos trabajando En equipo Esa es la Sincronización Televisiva De Televisa Doctor Así es Hoy por hoy La leyenda En la transmisión Deportiva Y ahora Ricky Santana Es arengado Por la gente Cuando somete Al desacualco De Torres Un luchador De Polenda De Bardo Así es El puertorriqueño Llevando la mejor parte Ricky Santana Diciéndole al Réferi Me lo dijo Adela Doctor Así es Señoras y señores Tonada Muy de moda Ya por los años Cincuentas Y sesentas Me lo dijo Adela Música Tropical Del barrio Gusano Claro que si Doctor Alfonso Morales Yo le quería Hacer una Aclaración A la gente Que me preguntaba Que si Ricky Santana Era algo de Milo Ventura Realmente no es nada Pero como se parecen En la forma De la cara Doctor Alfonso Morales Así es Así es Así es Milo Ventura Una de las grandes figuras El enorme Ultraman Ve esta Magadan Calicatencia genuina Lo único que son Rivales acérrimos Aquí nos vamos Después de escuchar Alfonso el Temerario Bien Gregorio Núñez Después de escuchar Alfonso el Temerario Este es el Olímpico Y este El Halcón Negro El paneo fue sensacional El paneo de Alfonso el Temerario Adelante Cálmate 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 Porque voy a conseguir El requinto De muchos cisneros Magadan Y nadie Nadie me va a parar Aquí tenemos La forma La forma Están en extinción Doctor Si es Es que la verdad Mi queridísimo Gregorio Núñez Hoy bien es poseído Por el Chimuco Magadan Si doctor Aquí viene El lazo al cuello Este es el Halcón Negro El rodillazo Que da A buen término Sobre el Olímpico Quien se resiente Las lámparas Los ciegan Disparo de pistolero Gracias Leo Pues esta oportunidad Que se le brinda Al Olímpico Es sensacional La empresa mexicana De lucha libre Le ha tenido confianza Para estar En un evento Especial De la Arena México Es porque Ha enseñado Como esos movimientos Los ha enseñado Doctor Alfonso Morales Así es Señores y señores Amables amigos Este que es El Halcón Negro Cae muy cerca De donde está La distinguida Familia San Román Y se andaba Llevando A un pequeñito Gusano de seda Llanes Corona Así es Doctor Alfonso Morales Este movimiento Como hace El Halcón Negro Todavía se avienta Hacia la gente Y es peligroso Por que estaba Como dice el doctor Alfonso Morales La familia San Román Y ya Seguimos en la segunda Caída Caballero inglés Sir Macatan Gracias pistolero Para mandarle un cordial Saludo Al rudo De credencial Al 0001 Que es Leonardo Riaño Morales Cálmate Cálmate Eso Eso no es cierto Magadán No es cierto Por Dios Sí doctor Acuérdate De Acapulco De aquellas noches María Bonita Gusano de seda Llanes Vean los movimientos Ahí Realmente Le pica Los ojos Con los Al doblar Los dedos Le pega Con los Metacarpeanos Doctor Alfonso Morales En efecto Gusano de seda Llanes Pero es que Se tropezó Magadán No era Con ninguna Mala fe Ajá Aquí viene Olímpico Señoras y señores Le está cayendo Alí Babá Y los 40 ladrones Llegó muy sabroso Llegó muy salsa Y le están bajando Los humos Le bajaron La espuma A su malteada Doctor Así es señoras y señores Esta toma bellísima La unidad móvil Número 3 Con Raúl García Camarillo Y sus muchachos Ricky Santana Se lleva A super dado Esta es la forma Cuando aquí Proyecta Magadán El halcón Uno Dos Tres Se escuchan Las campanas Se escucha La música Toda una Sinfonía De rudeza Violants Todavía va Por solar Le está preparando Un tremendo Castigo No Fue de algodoncito Porque ahora está Desde las alturas Vamos a ver Que sucede Violants a la una Violants a las dos Este es Violants Doctor Cálmate Cálmate Magadán No magnifiques Lo que no debe De ser Magadán Como dice El enorme José María Napoleón Ese si es Cantante Lo que fue No será Magadán Efectivamente Pero esto si fue Lo que no fue No será Magadán La victoria Es palpable No Magadán Nunca digas Una victoria Inflamada Magadán Inflamada De orgullo De todos los Aficionados Ven nada más Estas patadas Llegan a buen Término Si Bruce Lee Viviera Las envidiaría Dispara Pistolero Pues Todos los Movimientos Que ustedes Están viendo A los niños Se les Suplica No lo realicen En su casa Es muy peligroso Los luchadores Tienen Mucho tiempo De entrenar Y de practicar Esos movimientos No lo hagan En sus casas Siempre vayan A un deportivo Que les enseñe Otro deporte Y ya estamos En la tercera caída Leo Magadán Así es Pistolero Y la advertencia El warning Para las mujeres Señoras Por favor Por lo que más quieran Una súplica Grande No hagan esto Con sus maridos No se conviertan En rudísimas De siete suelas Doctor Alfonso Morales Big announcer Si es gracias Magadán Si es justificado Que lo realicen Magadán No No tienes por qué inhibir No tienes por qué manipular Magadán No doctor No es justo Son los reyes de casa Por eso Después Se inventan Las horas Extras de trabajo Vean nada más Esto es Una poesía La cabeza La cabeza Del técnico Rueda doctor A ver Gregorio Núñez Gregorio Núñez Quiero escuchar Tu punto de vista Sobre las horas Extras de labor Y las juntas Amables amigos Las juntas Puro pretexto Claro que sí Gregorio Núñez Eres Hombre ejemplar Raúl García Camarillo Dice en su casa Que trabaja 15 horas Extras Magadán Por eso después Llegan con el sobre Cerrado Ya Hasta con la cartera Los bailaron Doctor Y perdieron Las rayas Del pantalón Gusano de seda Aquí nos vamos Vean nada más Esto es emoción En vivo A todo color Esta es la arena México Catedral de la lucha Libre profesional Los rudos Artimaña del montonero Dispara pistolero Así es Ya que esos luchadores Se han empleado A fondo Y probablemente Saquen la casta Los técnicos Y sobre todo Superastro Que tiene mucha experiencia Como Solar Primero que hay Le dieron un golpe Pero sobre los aductores No fue un golpe Prohibido De esta manera Y aleno especializa Alfonso Morales Como no Como no Gusano de seda No empieces a coludirte Con Magadán No porque lo tengas Cerquita Te tengas que acoplar Magadán Como el Soyuz Magadán No de ninguna manera Doctor Este es Violance Vean el castigo Realizándolo Con buena Manupuntura Llegada de Olímpico A toda velocidad Mostrando que tiene Talento Este técnico También Doctor Alfonso Morales Alfonso el temerario Ay, 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 ay Magadán Por Dios Me estás encandilando Para que me demande Adolfo Ángel Magadán Es que tú eres El temerario De la lucha libre Profesional Aquí tienen ustedes Señores y señores Hay un dato Que aquí castiga Con la mano derecha Y la mano izquierda Este que es El enorme Super, super Dado Este si es temerario Para el lance elevado Así es Los técnicos En soberbio Señoras No sean soberbias En su casa Traten bien A los reyes de casa Aquí nos vamos Con los técnicos Los rudos En timbac Algunos gritos Desaforados De aficionados Que se equivocaron De inmueble Doctor Así es Y para los pequeñitos Que recuerden Que la soberbia La ira La lujuria La envidia Son pecados Capitales Magadán Por eso Cuando llamen A sus amigos No les digan Ira Porque es mala Aquí viene solar Las patadas Que prosperan Violencia La salida De bandera Doctor Alfonso Morales Que bárbaro Gregorio Núñez Que bárbaro Y aquí nos vamos Rápidamente Con esta Superastro Aquí está Superastro Reptando por el cuadro De batalla Veanlo Nada más Esto Esto es Para Ripley Pistolero Yáñez Pues efectivamente La rapidez De Superastro Pero ya Entre todos Lo detienen Y entra rápidamente Sus compañeros Para tratar de ayudarlo Doctor Alfonso Morales Así es Señoras y señores Vimos Magadán Un auténtico Microbús Así es Equivocación De los rudísimos De siete suenas Las patadas De Superastro Cuidado SOS SOS Mayday 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 Doctor Señoras y señores Enorme Lanza El de Superastro Extraordinario El de Bardiño Magadán De un nacimiento Filio Se olía En el ambiente Esta pólvora Esta dinamita Estos tres segundos Este silencio Mío Doctor Así es Señoras y señores Amables amigos De Televisa Fueron sometidos Fueron sometidos Como puede ser Como puede ser Imposible El ando Era una Dos Y levanto el hombro El ando Era tres Oye Magadán Es que a estos A estos no les da gusto De nada Mientras tanto Aquí tienen ustedes A violencia Les dieron Les dieron Una auténtica Felpa Estamos contigo Gusano de Seda Que enorme vuelo De este luchador Moverse Y así los rudos Han sucumbido De esta manera Doctor Alfonso Morales Así es Señoras y señores Amables amigos De Televisa Señoras y señores Gusano de Seda Bayanes a la escena Gracias doctor Un vuelo sensacional De esta manera La primera vez Que lo proyectaron Fue Mando Guerrero En contra del Sheikh El Sheikh Era Ari Romero Y así Excepcional Este tope Lanzado Por el dado de oro Superastro Caballero inglés Leo Magadán Que vengan los bomberos Que me estoy quemando Que vengan los bomberos Que esto es un infierno Y con esta postal Nosotros les decimos Que si es emoción Y es espectacularidad Policroma No se equivoque Es Televisa